Daniel Coronel al servicio de Petro. Hoy Colombia vive una de las épocas más oscuras de su historia. La persecución a la libre prensa y a la opinión han iniciado en el gobierno totalitario de Gustavo Petro por Sophie Casas para la revista Semana. Daniel Coronel, un controvertido periodista de larga trayectoria, comenzó su carrera inmerso en serios cuestionamientos acerca de la forma como financió su primer emprendimiento periodístico. Más recientemente sabemos que salió por la puerta trasera de revista Semana, al igual que Univision, donde su gestión no tuvo mayor trascendencia. En este momento, su nueva apuesta empresarial, Esto es Cambio, no ha logrado aún obtener los resultados que seguramente busca. Tanto es así que ni siquiera aparece en ninguna de las mediciones sobre el impacto de los medios de comunicación en Colombia. Es llamativo que en la peor crisis política desde la época de Ernesto Samper, Coronel haya salido a rescate del gobierno en varias ocasiones. Veamos. Primero, estalló en plena campaña presidencial el escándalo sobre el Pacto de la Fiscota y el hermano de Gustavo Petro, donde éste visitó a conocidos parapolíticos y extraditables para ofrecerles beneficios a cambio de su apoyo a lo impresidente. Coronel le hace una entrevista al candidato Petro y contra toda evidencia logró minimizar los hechos e implantar la narrativa de él en trampamiento. Segundo, Coronel saca el video de Rodolfo Hernández en un yate en plena campaña para mostrarlo como un viejo verde. ¿Quién se lo dio? Tercero, en segunda vuelta presidencial, Coronel publica un reprito del expresidente contra Hernández solo para ayudar a Petro. Cuarto, Petro revela las pruebas que aportó la exesposa Nicolás Petro Day Vázquez sobre la recepción de dineros ilegales inicialmente destinados a la financiación de la campaña presidencial, pero que en el camino se desvió una parte a los bolsillos del hijo del presidente. De acuerdo a las declaraciones de Day, si acaso 50 millones de pesos alcanzaron a ingresar a la campaña. Coronel entrevistó a Petro para intentar salvarlo al punto de que éste dice que no crió a Nicolás Petro y Daniel, muy educado, le acepta eso. Quinto, Semana revela el escándalo del secuestro, el sometimiento a un polígrafo ilegal, requisas y persecución utilizando recursos del Estado a las niñeras de Laura Sarabia. Es jefe de gabinete de Petro. Durante dos días, Coronel intenta lavarle la cara a Laura y a Petro. Sexto, la Fiscalía descubre las chuzadas en el caso de la niñera y Coronel entrevista al policía. Éste le manifiesta que la fuente humana que dijo que la niñera hacía parte del clan del Golfo está muerta. Al día siguiente, Coronel dijo que la fuente humana está viva y trabaja con el ejército. ¿Por qué Coronel cambió al día siguiente la versión de la policía? Recordemos que los policías asesorados por el abogado Petrista de Río hicieron un pacto de silencio para no atender el llamado a declarar ante la Fiscalía. Séptimo, Semana publica los chas, entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, en el que él es embajador de Reclama Sarabia por la falta de lealtad y desconocimiento de su verdadero rol dentro de la campaña. Recordemos que Benedetti, antes de ser nombrado embajador, fue el jefe de campaña y hombre de confianza de Petro. Tanto es así que Benedetti logra que su ex asesora en el Senado sea nombrada como jefe de gabinete del gobierno Petro, convirtiéndola en la mujer más poderosa de Colombia. Octavo, Semana revela los audios donde Benedetti le recuerda a Laura Sarabia que él recaudó 15 mil millones de pesos de deudosa procedencia, que destinaron a las campañas del Atlántico y el Pacífico, donde casualmente Gustavo Petro arrasó. Una vez más, Coronel Sala rescata el presidente, tachando las graves aseveraciones de Benedetti como un chantaje a Laura Sarabia. Noveno, aparece muerto el Coronel Oscar Dávila y Coronel se esmera por desvincular todo a tal punto que le lava la cara al abogado Miguel Ángel de Río Malo, sin cuestionar cómo le recibió 50 millones de pesos en efectivos al Coronel el mismo día que ésta apareció muerto en extrañas circunstancias para que lo defendiera. Décimo, aparece testigo en Semana con grave denuncia contra Petro en la que asegura que eran 5 maletas, 3 mil millones de pesos y que pertenecían supuestamente a Petro. Coronel saca el informe de chuzadas a la niñera donde su énfasis es que la plata era poquita. La última jugada de Coronel fue bajo la firma de Mara Jimena Duzán. Pedir la cabeza de Vicky Dávila en su última columna de su portal Estos Cambios. Todo está claro, Daniel Coronel es petrista y seguramente busca negocios en este gobierno, como lo hizo con Juan Manuel Santos, quien le adjudicó un canal. Ñapa. Hoy Colombia vive una de las épocas más oscuras de su historia. La persecución a la libre prensa y la opinión han iniciado en el gobierno totalitario de Gustavo Petro, emprendiendo su mordaza en contra de la revista Semana y su directora Vicky Dávila, con la complicidad de periodistas que han manifestado abiertamente su apoyo al régimen. ¿Con qué autoridad moral María Jimena Duzán pide la cabeza de una colega si ella celebró el triunfo de Petro en el Movistar la Arena y ha sido negociadora del gobierno con los narcoterroristas del ELN?